Me quedo con Rafi Colón, porque vas de gira en estos días, mi amor. Sí, voy de gira hacia Europa. Ok. Chulísima tu música. Besos para Nicole, que está en los Estados Unidos, la esposa de Rafi y a sus hijos que están aquí. Está cenando de Thanksgiving con su familia por allá. Mándale besos. Sí, besos para ella. ¿Con qué concluimos? Con El Centro de mi Alga. El Centro de mi Alga, una bellísima canción con la cual podemos concluir y que se queden esas palabras en nuestros corazones. Y darle gracias al Señor, no importa las condiciones. Por favor, yo te estaba esperando desde mucho tiempo. Te dije, ven, entra, Señor. A mi vida entraste con tu luz radiante y tomaste de ella el control. Se rompieron cadenas, se fueron las penas y sentí nueva vida en tu amor. En el centro de mi alma un altar, levante y en mi altar cada día te bendeciré. En el centro de mi alma, por siempre estarás, yo sé que de mí no te irás. En el centro de mi alma hay lugar para ti, dirigiendo mi vida, me haces feliz. En el centro de mi alma siempre habrá una canción, para ti mi amado Señor. En el centro de mi alma, por siempre estarás, yo sé que de mí no te irás. En el centro de mi alma, por siempre estarás, yo sé que de mí no te irás. En el centro de mi alma, por siempre estarás, yo sé que de mí no te irás. En el centro de mi alma, por siempre estarás, yo sé que de mí no te irás. En el centro de mi alma, por siempre estarás, yo sé que de mí no te irás. En el centro de mi alma, por siempre estarás, yo sé que de mí no te irás. En el centro de mi alma, por siempre estarás, yo sé que de mí no te irás. En el centro de mi alma al altar, levante y en mi altar cada día te bendeciré. En el centro de mi alma por siempre estarás, yo sé que de mí no te irás. En el centro de mi alma hay lugar para ti, dirigiendo mi vida me haces feliz. En el centro de mi alma sirva para una canción, para ti mi amado Señor. En el centro de mi alma al altar, levante y en mi altar cada día te bendeciré. En el centro de mi alma por siempre estarás, yo sé que de mí no te irás. En el centro de mi alma hay lugar para ti, dirigiendo mi vida me haces feliz. En el centro de mi alma al altar, levante y en mi altar cada día te bendeciré. En el centro de mi alma al altar, levante y en mi altar cada día te bendeciré. En el centro de mi alma al altar, levante y en mi altar cada día te bendeciré. En el centro de mi alma al altar, levante y en mi altar cada día te bendeciré. En el centro de mi alma al altar, levante y en mi altar cada día te bendeciré.